Bueno, yo voy a hacer fuerza para invocarla y espero que ya no haya perdido la costumbre de contestar. Nati Motil. Nati Motil. Nati Motil. Muy, pero muy buenos días, Nico. Equipo a nuestros queridísimos y estimados oyentes, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andando. Me imagino que anda usted muy feliz porque ahora vamos a tener moneda digital, ¿qué es? Ay, no, por favor. ¿Qué es eso? ¿Es una criptomoneda? No, es una creptomoneda para robar, no sé, ¿qué sería? Sí, es emitida, en realidad es dinero fiduciario emitido por el Banco Central, que tiene una tecnología blockchain, es decir, es un híbrido entre la moneda que conocemos hoy y lo que es la tecnología blockchain. En realidad es, bueno, es eliminar el efectivo, en términos bien sencillos. El tema es que, bueno, inclusive ya se está debatiendo, es controversial en los países desarrollados, porque, bueno, sabemos que hay un porcentaje de economía en negro que se maneja íntegramente por el efectivo y que no sobrevivirías si lo eliminarías. Por eso, digo, ni siquiera allá en los países más desarrollados lo están aceptando, ¿no? Y bueno, y en la Argentina se puso en debate un país que tiene el 50% de la economía informal. Realmente es una propuesta muy, pero muy peligrosa, que la hemos copiado de Brasil, seguramente en esos viajes de Sergio Massa a Brasil, pero ellos los que, la propuesta de Brasil de este Real Digital, en realidad está enfocado a todo lo que tenga que ver con el comercio exterior. Las transacciones locales van a seguir siendo con lo que es el Real, y además es un proyecto bastante incipiente. ¿Qué es lo que te dicen desde una parte? ¿Cuál podrían llegar a ser las ventajas? Bueno, podés controlar la cantidad de dinero... Y por eso, controlar no tiene nada que ver con la criptomoneda que sale, que más allá de blockchain o la tecnología que tenga, es no estatal. Efectivamente. Bueno, una de las propiedades del Bitcoin, por ejemplo, es que es completamente descentralizado. Y además de que vos tenés un límite en lo que es la oferta, entonces de alguna forma no te genera inflación. Acá es gravísimo porque no se acaba la tinta, no se acaba el papel, Nati. ¿Sabés lo que van a imprimir de eso, que no es necesario ya que fundieron la impresora? Exactamente. Para ellos es un golazo porque te reducís un montón de costos. Pero para nosotros también hay una cuestión de evasión fiscal. Hoy, con la presión tributaria en la Argentina, prácticamente no podrías dejar de evadir. O bueno, podrías empezar a utilizar lo que es, por ejemplo, lo que son las criptomonedas. Pero la realidad es que muchos sectores hoy estarían en graves problemas si se llega a probar. Yo creo que definitivamente no va a suceder eso. Pero ya plantearlo en un país como la Argentina, en el cual necesita una serie de reformas previas, te da una señal del desconocimiento que existe por parte del gobierno de la situación en la cual nos encontramos. Es que son espasmos, es otro espasmo de masa, ¿no es cierto?, que viene así por espasmos, mandando proyectos. Exactamente. Y de hecho hizo mucha énfasis en lo que es la evasión. Hay dos formas de... Es cierto que la Argentina es uno de los países de la región latinoamericana que más se evade, pero también es cierto de que los impuestos son altísimos. Entonces vos podés ir por la zanahoria o por el garrote. En la Argentina el garrote no ha funcionado, cada vez que han tratado de eficientizar lo que es la persecución fiscal, bueno, han fracasado y el mercado ha encontrado otras formas de evadir. ¿Por qué no probamos ya con la zanahoria? ¿Por qué no? Bueno, bajamos efectivamente lo que son los impuestos, las regulaciones... Bueno, nos estrolamos con la curva del AFER, nos matamos en la curva del AFER hace un montón nosotros. Exactamente. Hay un caso muy cercano a esto de bajar los impuestos y cómo mejora la recaudación tributaria, que fue durante la época de Trump. En la primera parte, en la cual se bajó los impuestos a varias empresas norteamericanas, y en vez de que la recaudación bajara, todo lo contrario, terminó subiendo esa recaudación. Y después tenés la Riga en países nórdicos que aplicaron el mismo tipo de políticas y el resultado fue más que beneficioso. Pero no hay una cuestión únicamente, porque siempre hacemos énfasis en la recaudación, ¿no? Hay que bajar impuestos para recaudar más. Pero hay una cuestión también de, bueno, toda esa redistribución de ingresos del sector privado hacia el sector público, en realidad son recursos que no van a mejorar la productividad, que no aumentan lo que es el capital, la tecnología en relación a lo que es el trabajo. Entonces el trabajo no se puede encarecer, no mejoran lo que son los salarios reales. Si nosotros al final del día tenemos salarios reales bajos y accedemos a productos más caros y de peor calidad. Y es lo que tampoco se hizo énfasis en este debate de Sergio Massa. Para nada. Che, Nati, y bueno, a menos que vos quieras tocar otro tema, ¿qué perspectivas tenés sobre el dólar? Porque, bueno, más allá de lo que pase hoy, con cómo se roba ayer y todo esto, vos fuiste muy clara ahí escribiendo y en Twitter. ¿Tenés una teoría sobre hacia dónde va? Sí, vamos a tener, digamos, dos momentos claves hoy en el mes de octubre porque son momentos electorales. En primer lugar vamos a ver hasta en las elecciones en el cual, dado que han entrado dólares por los desembolsos del FMI, más el nuevo dólar en soja, dólar vaca muerta, entraron dólares a las arcas del Banco Central, que son el verdadero respaldo físico del peso, ¿no? Además de que los pagos al FMI no son tan importantes como lo que vos viste durante el primer semestre del año, sobre todo en los meses de julio o de agosto. Entonces, ante ese contexto, creo que el Banco Central va a tener un mayor poder para mantener calmado lo que son los dólares. Ahora, hay que ver qué es lo que va a suceder después de las elecciones, porque ahí confluyen una serie de factores, tanto desde el marco local como desde el marco internacional. Desde el marco local hablamos, no han subido las tasas de interés, se encuentra hoy la tasa efectiva mensual por debajo de lo que es la inflación del mes de agosto y del mes de septiembre. Entonces, hay una aceleración de la dolarización de carteras. Por otra parte, desde el clima de incertidumbre política, el mercado ya está descontando, que va a haber una corrección de las variales, porque lo están anticipando todos los candidatos después de las elecciones, con el recambio de gobierno. Asimismo, las medidas que se fueron tomando hasta ahora, estos planes platitas de Sergio Massa, han impactado negativamente con lo que son las expectativas. La realidad es que esta inyección de liquidez no te impacta ahora, pero los agentes del mercado están incorporando esa información en la toma de sus decisiones y en base a ello están reaccionando, que es lo que prevén en el futuro, que se va a agregalar el problema fiscal de la Argentina, en base a ello aceleran lo que es la dolarización de carteras, y después tenés un problema con el contexto también internacional, porque tenés las tensiones geopolíticas entre China y Taiwán, China es uno de nuestros principales socios comerciales, está afectando a las principales bolsas del mundo, cada noticia nueva que se amanece en relación a este conflicto, que parece que ya es inminente, y por otra parte las decisiones de los Estados Unidos, de la FED más precisamente, de subir lo que son las tasas de interés, para, bueno, moligerar lo que son las presiones al sistema, porque recordemos que los últimos datos de la inflación de Estados Unidos mostró una fuerte aceleración, más allá de que la inflación núcleo se está desacelerando, en base a ello podría nuevamente haber nuevas subas de la tasa de interés, y eso impactaría negativamente sobre las monedas locales de los mercados emergentes, como el caso de la Argentina. Ante ese contexto, uno lo que puede llegar a esperar, en el mejor de los escenarios, y además de que volvemos a hacer énfasis de que es año electoral, que la cuestión política va a terminar primando sobre lo que es el tema económico, vos podés llegar a un dólar blue cercano a lo que son los 900 pesos para finales de octubre, esto si todo se mantiene estable, si Massa entra a un balotaje va a seguir con la misma política monetaria, en sí, bueno, no tenés un resultado definido, no reacciona mal el mercado ante ese resultado electoral, ahora bien, si vos entras en un contexto de mayor incertidumbre, agudización de lo que es la crisis de confianza, si hay un ganador claro que va a pegar ciertas reformas, bueno, ahí podías llegar a tener un dólar a mil pesos, pero no es... Pero entonces si gana alguien que... O sea, para el dólar, ¿qué sería mejor? ¿O qué sería peor? ¿Que gane Massa o que gane Millet? Pongámoslo así, que es lo que hay un poco. No, en realidad el dólar, digamos, va a subir, o sea, a ver cuándo se va a hacer el punto de corrección. Si el mercado hoy descuenta que Massa va a alargar esta agonía de mantener un tipo de cambio atrasado, constantemente interviniendo, entonces va a decir, bueno, ¿para qué voy a comprar dólares? Espere un poquito más para comprar esos dólares. No es un apoyo, sino que en realidad es una lectura de que total sigue este, que va a cuenta gotas. Efectivamente, que de hecho está reaccionando en base a ello. Cuando vos ves que ahora se están guiando todo con las encuestas, que está más o menos parejo, el mercado cambiario ahí se empieza a calmar. Porque dice, bueno, tenemos unos meses más, unas semanas más hasta que... Exactamente. Clarísimo. Nati, como siempre, un gustazo y la volvemos a molestar la semana que viene. Gracias a vos, Nico, un placer enorme. Dale, besos grandotes. Nati Motil, que es nuestra economista de cabecera.